Hola, soy José María Soberanes y quiero que platiquemos sobre este amparo del que se está hablando tanto, del amparo de la Navidad. ¿De qué se trata el asunto? Pues en un municipio de Yucatán se colocaron imágenes alusivas al nacimiento de Jesús, como se suele hacer en muchos lugares de este país. Una persona impugnó en amparo esta colocación diciendo que eso violaba el Estado laico y la libertad religiosa. Un primer punto, los recursos públicos no pueden utilizarse para promover ni para prohibir ninguna religión. Debe existir una separación entre religión y Estado porque así se garantiza la libertad de conciencia de todos. Sin embargo, el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá propone declarar inconstitucional esto porque con la colocación de imágenes, dice, se busca imponer una determinada convicción religiosa a las personas. Yo no creo que se adopten creencias religiosas por ver un símbolo religioso. Yo creo que las personas somos seres racionales que no vamos cambiando de convicciones religiosas por andar viendo símbolos. Me parece que se puede pasar delante de una mezquita, de una sinagoga, de una iglesia y no por eso me voy a convertir a la religión que se profese dentro de ese templo. Se puede ver una danza religiosa indígena y no por eso las personas van a empezar a adorar a los dioses indígenas. Lo fundamental, insisto, es el uso de recursos públicos más que la simbología en sí misma. Porque si lo inconstitucional es el símbolo en sí mismo, entonces los particulares tampoco deberían poder mostrar imágenes o símbolos religiosos. Creo que más que discutir sobre si los símbolos se apoderan silenciosa y estructuralmente de las conciencias de las personas, como dice el proyecto, debería profundizarse en el tema de los recursos públicos, que es un tema sobre el que amerita un debate y sobre el que lo podríamos tener. Hubo un caso parecido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Latusi, en donde se pedía retirar un símbolo religioso, un crucifijo en ese caso. Y ahí el Tribunal Europeo sostuvo que no existía evidencia reveladora de que un símbolo religioso pudiera atentar contra la conciencia de las personas. Los símbolos religiosos están ahí y siempre estarán ahí. Tenemos que aprender a convivir con ellos. Tenemos que aprender a respetar a todos para que así todos quepamos en este país. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias.